El escamol, es la temporada del escamol aquí de Santiago de Anaya, entonces pues estamos en el segundo festival del escamol y el segundo aniversario de la cocina tradicional en un Porfirio Rodríguez Cadena, que es este 18 y 19 de marzo. Estos dos días va a ser un evento cultural también, para que la gente pues pueda disfrutar de la gastronomía, pueda disfrutar de la música, pueda disfrutar un poquito de la historia del maguey, de los escamoles, pues de todos los insectos que se dan aquí en la región, y bueno, para nosotros va a ser un gran honor poder recibirlos este 18 y 19 de marzo. Muchas gracias, igual nos va a hacer la invitación. Gracias. Gracias. Y también tenemos la participación de Mariela, es la hija de la señora Porfirio. Pues muchas gracias por acompañarnos en este momento, y por abrirnos las puertas para hacer la invitación extensa a todas las personas, a que nos visiten este 18 y 19 de marzo. Bueno, a partir de las 10 de la mañana tenemos, pues ya organizando un evento cultural en los dos días, va a haber talleres, va a haber concursos, va a haber pues algunas pláticas, va a haber música en vivo, va a haber danza, el folclor, y bueno, vamos a tener igual venta de artesanía, gastronomía, varios productores artesanales, de diferentes partes de la región, que vienen a ofrecer su producto, todo lo que ellos elaboran, y pues bueno, esperamos que nos visiten, que estén con nosotros, y que puedan disfrutar de un momento pues muy agradable con toda la familia. Este es un evento 100% familiar, estamos organizando todo lo que está pues conformiguado a nuestras posibilidades, a nuestro alcance, y que con mucha emoción estamos pues compartiéndolo con todos ustedes, para que igual pues más personas conozcan, conozcan nuestra cultura, nuestra tradición, todo lo que tenemos en Santiago de Anaya. Santiago de Anaya pues a lo mejor pareciera que no tiene mucho que ofrecer todos los días del año, ¿verdad? Pero si vienen a cocina tradicional ñañú, van a encontrar siempre los 365 días del año, algo que comer, algo que les podamos ofrecer, también manejamos pedidos, manejamos reservaciones para todo tipo de eventos, y pues bueno, esperamos que nos visiten el día que ustedes gusten, y puedan disfrutar con nosotros pues un momento muy ameno. Bueno, para el evento del 18 y 19 vamos a tener estacionamiento completamente gratis, entonces para que igual se animen a visitarnos y puedan compartir con nosotros. Ok.